Ya, primero tienes que girarle aquí. Si quieres puedes girarle acá, pero asegúrate que el blanco esté aquí. Y después le giras aquí, aquí y aquí. ¿Qué? Ya no me funciona, papá. Papá, tengo problemas. Papá, papá. Papá, estoy enfermo. Papá. Y después, cuando estos dos puntitos estén bien, mira lo que tienes que hacer. Tienes que voltearle aquí y subirle para arriba. Ahora, otra vez tienes que darle aquí y aquí y subirle para arriba. Ahora, ya está la flor. Entonces, le movemos a sus ascensores. Y ya está el primer puntito, ¿no ves? Y después, le giramos otra vez, lo ponemos abajo. Lo giramos otra vez, lo ponemos abajo. Lo giramos otra vez y lo ponemos abajo. Y ya ves que está la cruz blanca. Ahora, como te enseñé en el otro video, que ya sabes, que te lo he repetido 40 mil veces. Tienes que, tienes que hacerle esto, mira, mira, bueno, no me está mirando, no me está mirando porque estoy haciendo un video. Bueno. Así que, ve. Dale, si tú te estás mirando, claro, si tú te estás mirando, poca. Pero, ¿cómo me vas a estar mirando si aún no terminas? No olvides el video. Pero, cuando mire el video, te va a ver. Y después, tienes que hacer esta cosa. Mira, tienes que buscarle esta esquina. La esquina, bueno, la de cualquier color, y ponerla donde están sus ascensores. Pero, solo en la, solo en la derecha, no es nada más. Entonces, esta que encontré de por aquí, que es naranja verde, aquí lo encontré. Mira lo que tenemos que hacer. Mira lo que tenemos que hacer. No me está mirando. Espera, que no me... ¿Hay una forma de voltearle esta cosa? Dale, ve, ve, ve ahí, papá. Eso tienes que hacer. Entonces, entonces, ahora que ves una esquina aturrada aquí, solamente la sacas y no hay problema si, si te queda este mal. Entonces, ahora tienes que hacer lo mismo. Esto. Y, como ves, ya está aquí el que pusimos. Ahora, solo falta este, el de azul rojo, que había antes, antes lo encontré, pero tuve que agarrar el otro, para que te muestre. Ok, ahora encontré, ahora encontré este, bueno, nada, no encontré nada. Te metí, a ver, a ver. Sí, te puede salir como cinco veces. Y, a ver, a ver, a ver, no tienes que agarrar los infecciones, que si tiene un amarrillo, pues, te vas a buscar uno que no tiene. Y, mira, tienes que ponerlo en su ascensor, como la frolecita esa, y después le tiene, le, no, si tiene, si tiene naranja aquí arriba, le giramos al lado contrario, que el mío a mí, a mí me tocó el de la derecha, y le aplicamos el, y le, y trabajamos en este. Tienes que hacerle el truco. Después lo giramos al lado, al lugar donde, donde, donde va a ir la pieza que quería poner, le hacemos el mismo truco. Y, como ves, ya está aquí. Me duele la costilla. Dale, dale, papá. Ok. ¿Alguien se le pasó la onda o no está mandando los mensajes? Dejá, no importa, dejálo. Y después le gira la cabecita, la cabeza aquí, hasta la, aquí, que a mí me tocó a la izquierda, y, si tiene naranja otra vez arriba, le, como a mí me tocó el, el, a la izquierda, le, le pongo allí. Y, y trabajamos en el naranja. Después lo giramos como vistes, y, como ves, ya está, el que pusimos aquí, lo, está aquí. Es que soy un genio, soy un genio. Soy un genio. Bueno, no, 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 por completo. Ahora, ahora, ahora lo que tienes, ahora lo que tienes que hacer, si quieres puedes buscarle el, el, el del rojo, el del verde, o el del, el quien sea. Bueno, pero yo voy a, yo voy a hacerle el del rojo. Entonces, le giramos aquí, y trabajamos en este lado. Después le giramos. Y, como ven, ya está aquí. Entonces, ahora, yo quiero hacerle el azul, entonces, azul es azul, entonces, cuando el azul. A mí ya se me, a mí ya se me pasó hasta la, la mente. A ver, y después, y después, después. Le giramos aquí. No, y quiero quedarme encallado, pero es que no me puedo concentrar. Bueno. Ahora, ya que todas, que las dos líneas están completadas, Ahora, si no te sale nada, como ya viste en el otro video que, que te enseñé, Le, le, le aplicas una vez el truco. Y después, le vuelves a, a volver a ponerlo. Y, como ves, ya tienes, amarillo, pero, amarillo, amarillo, amarillo. No sé qué decir. Y después, y cuando, y si te sale un, una, ¿cómo se dice, papá? Jota. Una, una jota, tienes que hacerlo dos veces. Mira, así, como a mí, me salió una jota. Le, le giramos la carita, y le aplicamos el truco. Y, después, le volvemos a poner, y después le volvemos a aplicar el truco. Y, giramos la carita, y, como ves, tru, 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 puedes ver, puedes ver la cruz, ¿verdad? Ahora. Bueno, voy a, voy a, voy a recortarlo. Ah, ahora, sí, ahora tienes que asegurarte que estas partes, que estas partes estén bien. Sí, sí, solo tienes una bien, pues le aplicamos el retorcecuellos. Arriba, izquierda, abajo, izquierda. De acuerdo, le, le, le hacemos arriba, derecha, derecha, abajo, y, y ya, y ya todos están, ¿verdad? Ahora. Vemos, sí, están bien. Este está malo. Este, no, este está bueno, este está malo, este está malo, y este está malo. Solo uno está bueno, que es, que es este. Ahora le aplicamos las cachetadas, cachetada a la izquierda, pata arriba, cachetada a la derecha, pata arriba, cachetada a la izquierda, pata abajo, cachetada a la derecha, pata abajo. Ahora revisamos. Ahora revisamos, este está bien, este está mal, este está mal, este está mal, y este está mal. ¿Qué haces si todo está mal? Pues, otra vez, pues, otra vez las cachetadas, cachetada a la izquierda, pata arriba, cachetada a la derecha, pata arriba, cachetada a la izquierda, pata abajo, cachetada a la derecha, pata abajo. Esto, esto, estoy haciendo como si estoy bailando porque tengo ganas de ir al baño, pero no estoy. Este está, este está bien, este está bien, este está bien, este está bien, y este está bien. Entonces, pero resordenado, pero, están bien, pero resordenados. Entonces, le giramos la, 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 le giramos el cubo, y como ven, la, la, la parte blanca está, está arriba. Ahora, 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 lo que tenemos que hacer, ah, es girar la, la parte de abajo, que es la amarilla, y si ves que uno está así, le aplicas el truco, no sé, como, como cuatro veces o cinco, como, como te salga. Y después, ya está aquí, ¿verdad? Le giramos, otra vez, y como ves, este ya está, ya está mal. Le, le haces el truco. Y después, ¡mirra, mirra, sorpresa, tío chiqui! Alíme todo el cubo solito, tío chiqui. Ahora sí, ahora, espero que, que lo hagas bien, después de estos consejos, aunque me quede un poquito callado. Decirle que se suscriba a tu canal, y que le dé click a la campanita, tamá. Ay, papá, ya se te pasó la onda otra vez.